Hola, soy Heidi y en este vídeo os voy a explicar cómo he hecho estos piens de arcilla tan modos. He dividido todo el proceso en dos vídeos porque no me cabía todo en uno. En este primer vídeo vais a ver la parte del modelado de la pieza y en el segundo vídeo voy a explicar la lija, la pintura y el barniz de las piezas. Así que, dentro vídeo. Ok, pues vamos a empezar por los materiales. El principal, como no, la arcilla de secado al aire. Yo he utilizado la marca Hobby porque me la recomendaron, pero tenéis varias marcas. Por otro lado, un recipiente con un poco de agua. Un recipiente pequeñito, un paño húmedo, otro paño que esté seco, un pincel, herramientas para modelar arcilla, y por último, una esponja. Y unas manos, claro. Vale, vamos a empezar cogiendo un trocito pequeño de arcilla y lo vamos a estrujar un poco, a manosear, para que quede blando y tenga la textura adecuada para poder trabajar con esa arcilla. El restante lo podemos dejar o en el envoltorio original, bien cerrado, o si no, ponerlo en una bolsa de plástico. Y lo que va a hacer es que esté hermético y que no entre aire y no se seque. Como podréis ver, estoy trabajando encima de una base de madera. Lo que va a hacer la madera es que cuando tengamos que humedecer la pieza para poder modelarla, el agua restante que sobre la va a absorber. Entonces, yo he empezado con el pin del onigiri, que tiene una forma entre redonda y triangular. Un triángulo con los bordes redonditos. Entonces, con la espátula de madera, lo que estoy haciendo es quitar el exceso de los bordes para que vaya teniendo un poco la forma que quiero. El restante de la arcilla lo estoy dejando encima del paño húmedo. Esto va a permitir que no se seque y que tengamos arcilla fresca a mano y no tengamos que estar abriendo constantemente el paquete. Como veis, soy súper fans del cuchillito de madera para cortar la forma de las piezas. Mi kit consta de unas 30 herramientas para poder modelar, aunque, sinceramente, al final siempre acabo utilizando las cuatro mismas. Y con el tiempo me he dado cuenta de que habría podido sacar las herramientas de utensilios que tenemos en casa. Es decir, no hace falta que compres un kit expresamente. Lo puedes sacar de cuchillos o palos de madera, de cosas que haya por casa. Vamos. Para que los bordes del pin queden redonditos y homogéneos, podemos humedecernos el dedo y pasarlo. Es un vicio. Yo estaría así durante horas, acariciando el pin. Y ahora viene el momento más tenso, que es apartar la pieza que todavía está fresca del espacio de trabajo. Entonces, os recomiendo que lo hagáis con una herramienta que sea bastante plana, que no tenga grosor, porque si no se van a quedar las marcas por debajo y modelarlo va a ser un bucle infinito. La pieza del onigiri que os acabo de enseñar es un modelado sencillo. Ahora vamos a complicar un poquito más las cosas y os voy a enseñar un calcetín que hice donde vais a ver alguna técnica de modelado más. Mientras amaso, os voy a confesar que esta es una de las primeras veces que utilizo este tipo de arcilla de secado al aire. Hasta ahora, la única arcilla que había utilizado era la de cocción en horno, tanto de alta temperatura como la de baja. Entonces, como actualmente no tenía acceso a un horno de ese tipo, porque estamos hablando que las cocciones son entre 1100 y 1250 grados. Es decir, el horno que tenemos en casa no sirve. Pues, como me apetecía hacer los pins, entonces decidí probar este tipo de arcilla, que la verdad me ha sorprendido gratamente porque la textura es parecida. Sí que es un poco más como si fuera plastilina, pero el secado es al aire, o sea, lo dejas en la ventana o mismamente en una mesa y tarda un par de días en secarse. Y la verdad que con lo patosilla que soy se me cae todo no se ha roto ninguno, así que son bastante resistentes. A ver, no es que me haya entrado un arrebato de ira contra el calcetín. Lo que estoy haciendo es deformarlo un poquito, darle un poco más de flow para que no quede como un palo todo tieso. Quizá con el tema de la ilustración sí que soy más tiquismiquis, aunque intento que cada vez menos, pero sobre todo con el tema del modelado en arcilla me mola que se vea que está hecho por un humano, o sea, que tenga sus defectos, irregularidades y que tenga formas como más orgánicas. Y lo que más me gusta, acariciar un poco los bordes para que queden redonditos. ¿Os acordáis que al principio del vídeo había un recipiente pequeño? Pues lo vamos a coger para hacer la barbotina. Y dirás, ¿y eso qué es? Pues nada, simplemente es una especie de masilla para pegar una pieza con otra pieza. Se tiene que coger un poquito de arcilla, se cubre con agua, tampoco hace falta pasarse, cubrir está perfecto y con una mini espátula de pinipón, pues nada, mezclarlo. Tenemos que conseguir una textura como de natillas. Sí, de natillas. Para unir las dos piezas, lo que vamos a hacer es coserlas. Para coserlas, tenemos que hacer unas líneas en la superficie de una de las partes que queremos unir y líneas en la otra parte que queremos unir. Esto es porque si la superficie es lisa, van a patinar las dos piezas y no se van a juntar bien. Y por eso tiene que ser la superficie irregular. Luego vamos a hacer como una especie de sándwich y entre medias de una pieza y la otra, pues vamos a poner la barbotina. Y ahí, pues vamos a colocar la pieza encima y luego con una espátula vamos a ir juntando los bordecitos. Bueno, aunque creo que se ve, pero voy a comentar igualmente que el paño seco lo tengo debajo de las manos. Este lo voy utilizando para quitar el exceso de arcilla que se queda pegada en las manos y en las herramientas y se seca. Entonces, al modelar la pieza con la arcilla seca pegada, pues se va creando como una especie de grumos y relieves en la figura que tampoco me interesan. Así que nada. Tengo que decir que con este tipo de arcilla me he tenido que ir a que lavar las manos con agua y quitar la arcilla más de lo normal, de lo que estaba acostumbrada con el otro tipo de arcilla. Y creo que es por lo que os he comentado antes de que era más como plastilina. ¡Suscríbete! Esta es la tercera pieza que os enseño de la parte de modelado y una de las que más me gustan, que son estas caras marcianas en las plantas de cactus. si os pasáis por mi Instagram que lo dejo en la cajita de descripción veréis que acostumbro a personificar los objetos de mis ilustraciones y en los pink pues no podía faltar. Y la verdad que soy muy fan de que se deforme un poco la realidad de no en la ilustración. ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Hay dos cositas que os he enseñado al principio del vídeo que quedaban pendientes para utilizar. Una es el pincel. El pincel yo lo utilizo para quitar el exceso de arcilla cuando he troquelado. Es decir, cuando he vaciado un poco, bueno, una parte de la pieza y quedan como restos. Y ya por último de los últimos de esta primera parte del vídeo de modelado pues voy a utilizar la esponja. Se tiene que ¡ojo eh! con esto no se puede utilizar con la pieza muy muy fresca. Es decir, tiene que haber estado un ratito ya secándose pero no tiene que estar dura. O sea, un punto medio. Mojamos la esponja y luego vamos acariciando la pieza para que la superficie quede súper suave y quitar el exceso o los granulitos que haya de arcilla. Bueno, y aquí finaliza la primera parte del proceso de los pins. Espero que os haya gustado y que hayáis tenido paciencia porque es el primer vídeo que grabo en YouTube y creo que se nota mucho. así que nada pasaros por mis redes sociales dejar comentarios si os ha gustado y nada muchas gracias por verme y escucharme. y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!